Música Mi nombre es Clara, tengo a mi niña que se llama Fernanda, que está diagnosticada con escoliosis y sacralización de la quinta vértebra lumbar. Eso hace que mi niña en la noche dormida se despierte gritando porque le dan unos dolores y unas piernas. Él es Mateo, tiene cuatro años y está diagnosticado con autismo. Él es Ricardo y tiene diez años y también está diagnosticado con autismo. Es muy, muy difícil porque no descansas, no descansas nunca. A veces pienso que ya no puedo, que voy a tirar la toalla. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Ella tiene un problema en su cadera que no la deja caminar. Apenas empieza a sentar y empieza a caminar, pero sosteniéndose porque tiene un problema que es parálisis cerebral. En una de las partes que es la de sus musculitos, que es de la cadera para abajo no le funciona. ¿Cómo ha sido el proceso? Ha sido un poco pesado, ya que pues es difícil para nosotros andar buscando sus terapias, su ira con traumas y eso, pero sí hemos tenido apoyo gracias a Dios. Cuando ya no puedo más, pienso. Me los mandaron por algo y son míos y tengo que sacarlos adelante. Tengo que esforzarme más y seguir porque no puedo, no puedo parar. Tengo que estar con ellos. Y la noticia, una noticia el año pasado de que escuché que se iba a abrir un teletón y la verdad me llené de emoción. Y hace dos días escuché que se van a abrir dos teletones aquí. La verdad se necesita mucho porque hay muchos niños como mis hijos que ocupamos que se abran aquí en el puerto, que los ayuden con su rehabilitación, con sus terapias. Me enteré que iba a haber un teletón aquí en Mazatlán y pues la verdad pienso que está bien y ojalá se me dé la oportunidad de que ella vaya y esté ahí en ese teletón. Le doy gracias a la gente que apoya con una moneda, con algo al teletón, ya que ha ayudado mucha gente y pues la verdad siento muy bonito que ayuden de esa forma a las personas discapacitadas porque es un apoyo que da mucho, que cambia muchas vidas de niñas y niños por su discapacidad. Donen, donen, donen la verdad, porque hay mucha gente que es, muchos niños, son nuestros niños que ocupan. La verdad, donen mucho, hace falta, es por el bien de nuestros niños. Este año 2022 estamos a unos pasos de lograr el sueño de muchos niños y padres sinaloenses. Para el 25 aniversario de Teletón México llega el tan esperado momento para Sinaloa. Tenemos que llegar a la meta, unirnos como mexicanos, como los grandes sinaloenses que somos, para así lograr tener no uno, sino dos centros de rehabilitación e inclusión infantil Teletón. Uno para niños y niñas con capacidades diferentes y otro para aquellos con autismo. Unamos nuestros corazones con un mismo objetivo. Apoya al Teletón, haz tu donativo. FODEL y Red Petrol, ¡CREANDO COMUNIDAD! ¡CREANDO COMUNIDAD! ¡CREANDO COMUNIDAD!